con el alma de un sábado de mi casa cinco de la tarde sabéis yo como mi fuerza me va y me envío y me acaso el besado hoy me esperaba el que hoy yo como esperanza con lo que nos queda de los ojos que amada en la casa el que me hagan el que vivo en la vida no me va el que vivo Gracias por ver el video.